Gracias por la confianza de tenerme hoy aquí y de poder compartir con todos ustedes, con todos vosotros, las conclusiones y lo que ha sido este trabajo que hemos realizado desde la Asociación Española de Directivos. Como misión, desde un principio, cuando fundamos la Asociación Española de Directivos bajo liderazgo de Isidro Feiné, nos planteamos el ser una entidad de referencia independiente, no politizada, que representase los intereses de los directivos en cuanto a profesión, que representase y fuese la voz del directivo en temas de proyección social o en temas de defensa de intereses. No pretendíamos ser un sindicato de cuadros, no pretendíamos ser tampoco una asociación de colegio profesional, pero sí el poder defender esos intereses del directivo. Fue la fusión de dos entidades y entre las misiones que tuvimos fue el de hacerla crecer. Para eso iniciamos lo que hoy es Confederación Española de Directivos, que yo creo que agrupa más de 200.000 directivos y que nos permite cubrir todo el espectro directivos en este país. La AED sigue siendo el núcleo fuerte de ese movimiento y, como digo, se justifica en sí mismo por el hecho de que nos representa de forma especial en el mundo de hoy. Un mundo donde cada vez más es importante tener entidades sociales que nos estén dando apoyo. Desde un principio, siguiendo la misión que teníamos de incidir y de impactar en el mundo del directivo, pues procuramos desarrollar documentos de trabajo que pensábamos que eran de interés para el directivo en cuanto a profesional. He de indicar, he de señalar como previa, que nos gusta diferenciar el concepto de oficio del concepto de gestión, de dirección. Antes de empezar, hablaba con el moderador, que es periodista. Su oficio es ser periodista, pero un periodista puede desarrollar una carrera, una trayectoria, asumiendo posiciones de dirección, como jefe de redacción o incluso como director de la propia publicación. En mi caso, en mi caso, en mi currículum, yo soy doctor ingeniero, empecé de profesor, monté una empresa, lo que ahora diríamos una incubadora, estuve casi 10 años en Citibank, ejerciendo funciones directivas como vicepresidente del área corporativa en España y, en un momento dado, me incorporé a Egonzender, firma internacional de búsqueda de directivos. En Egonzender es una organización absolutamente plana, no hay niveles jerárquicos. David, que tú estuviste con nosotros, pues lo sabes bien, tú que estuviste es sujeto pasivo de nuestra intervención. Es una firma absolutamente plana, propiedad de los propios consultores, donde lo que cuenta más es el oficio. Por lo tanto, yo me he pasado 30 años ejerciendo un poco de las labores de liderazgo y de gestión, pero mucho de oficio. Por lo tanto, esa dicotomía entre oficio y dirección nos lleva a que los planteamientos que recogen el documento que hemos hecho puedan ser aplicables a esferas, a ámbitos más allá de lo que entendemos tradicionalmente como una empresa, sociedad anónima, con un objetivo de lucro. Puede ser una ONG, puede ser una entidad sin ánimo de lucro, puede ser una responsabilidad dentro de un hospital, dentro de un periódico, muchos ámbitos donde podemos aplicar este tema. Y es evidente que hay muchas de estas reflexiones que se pueden aplicar a un arquitecto, un abogado que ha trascendido en su labor profesional. El primer documento que hicimos fue un dirigido al siglo XXI, fue una macroencuesta que hicimos con 25.000 directivos, esto era el año 2000. Hicimos un segundo documento que es el decálogo del directivo. Todos estos documentos, bueno, el libro se editó en Deusto, no está en la web, pero el resto de documentos los tenéis acceso gratuito en la web. Hicimos un documento sobre el decálogo del directivo, es decir, qué principios interactúa en el directivo con la empresa. Hicimos uno de directivo empresario. Hicimos el penúltimo, que sería un capítulo de lo que os voy a presentar a continuación, la gestión integral de la carrera del directivo, porque en plena crisis decidimos que era importante plantearnos cómo veíamos el mundo del directivo en esa crisis, directivos que no tenían trabajo, directivos que les costaba encontrar posición. Hicimos un documento que llamamos gestión de la discontinuidad en la carrera del directivo. E introdujimos expresamente la palabra discontinuidad para apartarnos de un concepto de paro y para introducir un concepto de no linealidad en la carrera del directivo, algo que es importante a la hora de gestionar nuestra propia carrera. En el trabajo que os presento, como ha dicho David, está hecho por directivos. Él es miembro, me han sabido mal porque lo teníamos que conectar una hora antes. Las reuniones las hacemos en horario de directivos. Empezamos a las ocho y cuarto, ocho y media, con lo cual tú tienes que estar una hora antes en Canarias. Y procuramos puntualmente a las diez que todos los miembros de la comisión ya puedan ir a sus trabajos porque somos directivos y trabajamos para directivos. Comentaba antes que me gusta diferenciar en una empresa lo que es la propiedad, de lo que es la estructura directiva, de lo que es la función empresarial. Nosotros somos directivos, aunque a veces asumamos parte de esa función empresarial, pero somos directivos, trabajamos para terceros. Básicamente, en este trabajo habrán participado unos cuarenta directivos que han aportado sus reflexiones. Son trece capítulos, de los cuales yo os voy a exponer un poquito de qué va cada capítulo. Siempre hacemos la broma. A mí me gustan los spoilers. Mi mujer los odia. A mí me gusta que me expliquen si la película acaba bien o acaba mal, porque así no sufro si la serie va bien o va mal. Yo hoy voy a hacer un poquito de spoiler, pero con el ánimo de que eso no os quite el poder leer el documento y sacar vuestras propias conclusiones. Incluso le he dicho a Luz que os dejo el PowerPoint, el PDF, porque he intentado que en ese PDF haya también un poco de síntesis y a veces va bien tener un poco de referencia, no de texto. Pero, insisto, os voy a hacer un poco de spoiler. Ha sido un trabajo duro y hemos estado, tú lo sabes, decimos dos años, pero en realidad hemos estado más de dos años. Hemos estado casi tres años para poder hacer este estudio, pero nos quedamos satisfechos porque lo hemos podido revisar y trabajar bien. Bien, ¿qué encontráis? Pues encontraréis reflexiones, encontraréis experiencias, pero no penséis que vais a encontrar un documento académico, un documento con índices, con notas bibliográficas, no. Yo, personalmente, soy profesor de la Escuela de Ingenieros durante muchos años, he sido, he formado muchos ingenieros, algunos de los cuales participan en este estudio, pero no hemos querido hacer un documento académico, tampoco hemos querido hacer un documento de autoayuda, de estos que se encuentran en los aeropuertos, cómo gestione usted felizmente su carrera, sea un hombre mejor, una mujer mejor, no. Aunque a lo mejor parte de lo que está escrito aquí podría haberlo hecho. Es verdad que yo he pensado alguna vez, con los amigos que tengo en el sector editorial, podríamos haberlo utilizado y a lo mejor, económicamente, nos tendría otro impacto, pero no hemos querido que eso sea de esa forma. Por lo tanto, a través de 13 temáticas, 14, si incluimos la discontinuidad, hablamos de la carrera del directivo y de su desarrollo. Para empezar, el primer concepto es el, perdón, el concepto de ciclo vital. Si hablamos de carrera profesional, es lógico que lo hablamos a lo largo del tiempo, y a lo largo del tiempo vamos cambiando. Yo no soy el mismo que cuando tenía 20 años, ni cuando tenía 40, ahora ya voy a los 65, o sea que estoy, pensar que yo soy un caso límite ya de este documento, y veréis que incluso en el final hablamos de la reinvención. Por lo tanto, hay un ciclo vital en el cual nos hemos de ajustar. Nos hemos de ajustar como personas, y esto hay quien lo sabe hacer y quien no lo sabe hacer. Hay quien tiene esa obsesión de ser permanentemente joven y no sabe gestionar las arrugas, y hay quien sí sabe gestionar las arrugas. Aquí pretendemos que sepáis gestionar las arrugas y ajustar vuestro ciclo profesional a vuestro ciclo vital. Ese ciclo profesional se asemeja mucho al ciclo clásico de un ciclo de vida del producto. Un lanzamiento, una consolidación, un crecimiento, una consolidación y un declive para volver a reinventar, a relanzar ese producto y poder hacer otras cuestiones. Como decíamos, la carrera no es lineal. Esta matriz que tenéis aquí es una matriz que yo uso mucho, una matriz 3x3, donde en eje vertical tenéis el potencial de una persona, en eje horizontal la contribución. Es una matriz que recomiendo para aquellos que tengáis equipos posicionar vuestros equipos en una de esas casillas que tenéis ahí, según el potencial y la contribución que tienen, pero que también la recomiendo como evaluación de una carrera propia. En un momento dado de mi carrera, ¿en qué posición estoy? ¿Estoy en la posición que tiene recorrido, que tiene potencial? ¿Estoy contribuyendo lo que esa posición requiere? ¿O estoy en una situación en la que no contribuyo lo que quiero? Idealmente, empezamos en la parte superior, que quiere decir mucho potencial y poca contribución, y acabamos abajo, como estoy yo ahora, con poco potencial, porque ya se me ha exprimido todo el que tengo y llego para llegar a estas presentaciones, y sí que os puedo decir que intento contribuir mucho. Ahora bien, hemos puesto puntos porque hay discontinuidades, que es ese apartado que hemos tratado de forma diferente y que aquí representamos con esta brecha en una montaña. Claro, al final, las carreras del directivo, que en los años 60-50 eran lineales, acaban convirtiendo en una especie de dragón-cán en el cual vamos dando vueltas, y entramos, salimos y nos hemos de ir ajustando y acoplando y adaptando a situaciones cambiantes de la vida profesional que en la mayoría de ocasiones no controlamos. No controlamos. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de que, bueno, somos aceptadores de posiciones, de situaciones. Muchas veces nos vendrá, y luego hablaremos, un headhunter, esa gente de malvivir, que se gana la vida molestando al directivo y presentándole opciones de cambio, y tendremos que saber decir sí o no en función de otros parámetros. Pero se va a asemejar más a ese dragón-cán. La carrera del profesional implica tomar decisiones. Implica tomar decisiones, lo cual quiere decir que hemos de tener criterio para poder tomar bien esas decisiones. Criterio moral, criterio económico, criterio social, porque hoy en día nos requiere también pensar que estamos impactando en una realidad social que nos rodea. Se habla mucho de la responsabilidad social corporativa, queda muy bien, luce muy bien en las memorias de sociedades, pero muchas veces dime de qué presumes y diré de qué careces. A mí me preocupa más la micro-micro, la incidencia directa en los casos concretos, que las grandes declaraciones de principios. Pero, evidentemente, tomamos decisiones. Tomamos decisiones que hemos de saber darles coherencia. Y también asumimos riesgos. Asumimos riesgos, el riesgo se puede gestionar, y gestionamos incertidumbres. Nassim Taleb sacó la brillante idea del cisne negro, que es ese evento inesperado que nos afecta en un momento dado en nuestra carrera. Estamos en una posición y, de repente, nuestra compañía es adquirida por un competidor y nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque tenemos que integrarnos, tenemos que fusionarnos, etc. Muchas veces, ese cisne negro, para un observador externo no lo es. El famoso, el típico caso del pavo de Navidad, que durante todo el año está feliz porque todo el mundo lo cuida, lo engorda, y de repente aparece un cisne negro que es que le cortan el cuello para servirlo en la cena de acción de gracias. Bueno, para él es un cisne negro, para el observador no lo es. Pero pensar que tenéis que gestionar incertidumbres y también gestionar riesgos. En definitiva, hablaremos sobre ello a lo largo de la presentación, sois empresarios de vosotros mismos. Esta es una primera idea de fuerza que irá saliendo en mi presentación, en el documento. Consideraros empresarios de vosotros mismos y, como tales, tenéis que tomar decisiones en cuanto a qué camino seguir, qué posición asumir, me cambio de empresa o no me cambio de empresa, me formo o no me formo, cómo me formo mejor. Esas son decisiones propias de empresario. Para darle un marco de referencia a esa gestión de la carrera del directivo, hemos usado el símil de un avión que despega. El taxi que se llama, el movimiento en la pista, sería toda la etapa formativa. Hay una etapa de despegue en la cual nos iniciamos en la carrera profesional, empezamos a tomar decisiones. Normalmente no llevamos equipos. Se nos empieza a plantear un problema de familia, de pareja. Hoy en día es un tema importante porque trabajan el hombre y la mujer, porque la mujer está en un papel de igualdad y queremos que eso siga así, pero eso conlleva que en las fases iniciales se deban tomar decisiones, como pasará luego a futuro. Hay una fase de crecimiento donde empezamos a tomar responsabilidades de equipo, donde empezamos a tomar responsabilidades también de negocio y vamos creciendo y decidiendo qué camino seguir. Una tercera fase de consolidación, donde ya maduros, hay la crisis de los 50, hay la crisis de los 50 que está analizada y se puede trabajar y podría darnos para una sesión más en Tenerife, que me encanta venir a Tenerife, es una isla que admiro, que me encanta y que es la primera vez que vengo por temas más bien profesionales y espero venir otras veces, puede darnos un camino. Finalmente, la etapa de aterrizaje. Es la que estoy yo, es la que conozco ahora muy bien, para que os hagáis una idea, me dedico a asesorar a terceros en cómo gestionar esa etapa. Yo tenía un profesor de investigación operativa, no sé cuántos de ustedes son, de vosotros sois familiares con la clase de investigación operativa, es una materia muy dura, muy matemática, estamos hablando de los años 70 cuando no había ordenadores, y siempre decía, miren, yo soy como aquel que aprendió a matar dragones porque quería cazar dragones y cuando ya sabía, ya había aprendido a cazar dragones, se dio cuenta que en el mundo no había dragones y entonces montó una academia para matar dragones. Bueno, pues yo lo que he hecho es, me he reinventado y ahora también me he ganado un poco la vida ayudando a terceros con esa academia de matar dragones a cómo reinventarse y cómo gestionar la última etapa de vida o la penúltima, porque hoy con esperanzas de vida de 85, casi 90 años, pues a los 60, 65, y ya no digo los que a los 55 se plantean en servicios profesionales una nueva etapa, no es fácil esa última etapa de reinvención el gestionarla de alguna forma positiva. Aquí os he puesto en cada una de estas etapas cuáles son puntos que me parecen importantes, forman parte de ese spoiler que os decía antes y que os quedarán reflejados en el PowerPoint. Bien, se inicia la carrera. No es mi nieto, mi nieto está en el WhatsApp. Es mucho más guapo mi nieto, mucho más guapo. Pero se inicia la carrera con ese impacto, decir, bueno, voy al mundo real, voy al mundo real que no siempre es el que yo esperaba. Hoy, en el inicio de las carreras, y tuvimos dos invitados, uno de ellos hoy está, Ignacio Galán, está en Nueva York siguiendo su carrera profesional, nos pusieron sobre la mesa aspectos relacionados con la demografía, por ejemplo. ¿Cómo juega esa demografía? Él mismo hoy está en Nueva York. ¿Cómo juega el que hoy nuestra competencia ya no viene de la isla de al lado, que diríamos aquí en Canarias, sino que nos viene, a lo mejor, de Argentina, de África, que está creciendo muchísimo, que África es un fenómeno que hemos de seguir muy de cerca, o de la India. Por lo tanto, la demografía y la globalización abren aspectos diferentes en el inicio de las carreras. Pero es que las organizaciones son más planas. Hoy no queremos organizaciones verticales. Cuando yo empezaba mi carrera, a principios de los 90, buscando directivos, buscábamos Group Product Managers. Y había empresas que estaban dispuestas a pagar honorarios para buscar un Group Product Managers. Hoy ni siquiera existe esa palabra, ni siquiera existe esa función. En esas conversaciones con jóvenes, uno de los problemas que se plantean es que las organizaciones planas dan poca posibilidad de gestión del potencial. ¿Por qué? Porque no hay promocionabilidad. Uno de los temas que también nos daría para otra conferencia anterior, y yo, Luz, ves que voy buscando temas, como sé que voy corto de tiempo, es la diferenciación entre potencial y desarrollo y promocionabilidad. En nuestras carreras, en esa matriz que hemos visto, podemos poner potencial, pero también podemos poner promocionabilidad. Lo más difícil es gestionar potencial cuando tenemos pocos niveles de promocionabilidad. Si hablo con David, en una estructura de banca de retail con muchos niveles, me da para ir gestionando potencial aquel que entra joven, que pasa de subdirector, interventor, luego llega director de la oficina de clase C, luego pasa B, tengo muchos caminos para hacer. Pero si hablo con una startup, un empresario, con unas compañías en donde la gente joven está muy pegada y hay pocos niveles de dirección, pues entonces sí que realmente la capacidad de gestión de ese potencial es mucho menor. Por lo tanto, importante organizar en más planas dificultad de gestionar el potencial. Es una época en la que hay que formarse en lo que estamos haciendo ahora, en comunicación. Comunicación e influencia. Yo siempre digo que si me preguntáis a mí mismo mi plan de desarrollo son mis dos áreas de formación permanente. Hay que desarrollar criterio y salió un concepto en las entrevistas con estos directivos jóvenes que, al igual que decimos que hay que ser empresario, lo hemos incorporado a esos resúmenes de nuestro trabajo. Ser antifrágil. Antifrágil es el concepto de Nassim Taleb que da un paso más al concepto de resiliencia. Antifrágil quiere decir que ante las volatilidades propias de la vida salgo reforzado. Ante esas volatilidades que pueden dar lugar a discontinuidades, situaciones personales, etcétera, yo salgo reforzado. Y ser empresario de uno mismo es algo que los jóvenes hoy tienen clarísimo. El joven de hoy es consciente que es empresario de sí mismo, es consciente que, a lo mejor, hoy está en una empresa y mañana en otra. Eso ya no es tanto problema. Gilbert ya sacó un libro, El trabajo del futuro, donde decía serán los empresarios los que tendrán que ir a buscar y atraer a ese directivo. El joven no le preocupa la empleabilidad y le preocupa ciertos aspectos que son distintos. Y, por tanto, hay un cambio de paradigma que hemos de asumir en nuestras actuaciones. Quisimos, voy a pasar rápido, dedicarle un capítulo al camino, a la trayectoria más transversal, no simplemente orientada a la dirección general. Dejarme decir, yo creo que han hecho un flaco favor ciertas escuelas de negocio con la formación de los programas de dirección general. Porque se ha dado una imagen de que parece que un directivo que no asuma la dirección general es como que un directivo de segundo nivel. Y hemos querido romper esa imagen. Hay magníficos directivos en grandes compañías y en compañías medianas que han asumido un oficio diferente y concreto y que han sabido desarrollarse como directivos dentro de esa función, no de dirección general. tuvimos dos invitados, dos buenos amigos, Luis Muñoz, a punto de retirarse este año, de Esteve, y Álvaro Bailo, profesionales que han estado en posiciones de negocio y que en un momento dado han asumido posiciones de recursos humanos o de organización o de desarrollo. Y tuvimos un debate que me parece importante en la gestión de un directivo de no obsesionarse con el poder. Como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Y no lo decía en el sentido económico que todos podemos pensar, sino en el sentido moral. El poder corrompe en el sentido moral y hay que ser conscientes de ello. Y no toda la carrera ir orientada a ser un CEO o ser un director general porque si no, mi hijo no sé qué pensará de mí. Dedicamos un capítulo especial a la internacionalización. Hay un paper en la ED que hicimos sobre internacionalización pero quisimos darle un contenido complementario. La internacionalización hoy forma parte del proceso integral de gestión de recursos humanos. Normalmente ligada al talento, el ponente fue Alfonso Díez que hoy ocupa una posición internacional en Nissan y hablábamos de la importancia del talento como utilizarlo en esas trayectorias de tipo internacional. Hemos hablado de tipología de profesionales desde el que hace el commuting semanal y resulta que tiene la oficina en Ámsterdam pero vive en Sevilla y cada semana va y viene de Sevilla porque resulta que luego en Ámsterdam tiene que viajar y no le tiene sentido hacer el traspaso personal hasta el que hace realmente una apuesta definitiva sobre la expatriación familia incluida. En uno de los congresos de CEDE creo que fue en el del País Vasco la Confederación Española hace un congreso anual tuvimos una mesa redonda muy interesante con líderes empresariales y recuerdo Sánchez Galán de Iberdrola que hablaba de que ya él no consideraba el concepto de expatriado que regresa al país sino que ya el expatriado consideraba que formaba una carrera especial y que absolutamente ya se desvinculaba. Claro, todo eso es muy bonito decirlo en un atril puedes quedar muy bien ante una audiencia que te está escuchando como empresa moderna pero en el momento que asumes tú ese papel pues tiene unas connotaciones y unas implicaciones que hay que saber gestionar hijos que se bueno pues que tienes que darles un cierto arraigo mujer que a lo mejor trabaja y que tiene que compaginar su trabajo la conciliación por lo tanto hay todo un mundo ahí muy importante muy interesante que también da para un debate y que yo he vivido muy de cerca por mi propia profesión pensar que durante casi 30 años he estado haciendo búsqueda de directivos sigo manteniendo la relación con muchos de los directivos y me viene a la cabeza uno de los directivos que ha sido cliente y fue reclutado por mi hace años que nos vemos de vez en cuando que vive en Singapur y que cuando pasa volando por esos mundos por Barcelona pues hacemos un café y me pongo al día no es fácil la multiculturalidad es otro aspecto fundamental lo tenemos en las elecciones no voy a hablar de política ya ya soy yo soy si buscáis en la red veréis que presido un instituto liberal que se llama Instituto Fomises nos da para hablar de otros temas y también quizás otro día pero la multiculturalidad es fundamental es fundamental y la multiculturalidad muchas veces es a nivel micro yo hacía broma aquí hay el tema Tenerife-Canarias pero si vamos a Cataluña tenemos Sabadell-Tarrasa Reus-Tarragona y por lo tanto hay infinidad de casos en los que esa multiculturalidad se desarrolla a nivel muy micro quisimos hacer un episodio estudiar un poco lo que es el tema de liderazgo y competencias directivas vistos de la empresa y invitamos a Daniel Torras de la casa y de hecho y a Bea Olvera Beatriz Olvera que han sido dos personas instrumentales en el proceso de gestión de talento que se hizo en Caixa iniciado en el año 2008 y del cual yo fui inspirador hablamos ahí de competencias directivas hablamos de cómo un proceso de gestión de talento ha de ser algo estratégico y soportado por el CEO en el caso de Caixa fue un proceso que en aquel momento asumieron Fainé Nin Masanel y Xavier Coll pero Fainé fue el primero en impulsar ese proyecto cómo va ligado con los valores de la empresa esos valores pueden ser diferentes y es importante alinearnos con los valores de la empresa y cómo ayuda al desarrollo individualizado del directivo visto desde lo que nos interesa en esta presentación que es cómo gestiono yo mi carrera aquellos que tengáis la oportunidad de participar en un proceso objetivo de gestión del talento o de desarrollar el liderazgo ponerle el nombre que queráis si se hace bien y os dan un feedback os van a dar una herramienta tremenda sobre la cual podéis capitalizar para el desarrollo de vuestra propia carrera tú estarás de acuerdo que esa sesión que al final no son grandes algoritmos nos ayudan mucho a poder orientar la carrera paréntesis he hablado de feedback feedback es uno de los ejercicios más delicados y más duros que se puede dar yo he dado muchos feedbacks en mi vida profesional en el mundo de CaixaBank he tenido que dar feedbacks duros cuando digo duros digo feedbacks donde la otra persona se me pone a llorar por el tipo de tema no porque sea yo le haya sacado un látigo o una punta con una pistola no me interpretéis mal sino porque tienes que transmitir ideas puntos delicados para la persona pero un feedback bien dado es un feedback que se agradece he tenido feedbacks muy duros que por la noche he recibido un mail diciendo oye gracias porque nadie me había dicho lo que tú me has dicho bien dicho y el feedback más duro que vais a recibir es el de vuestros hijos mi experiencia personal es que el feedback más duro que recibo es cuando mi hijo me dice uno de mis hijos tengo cinco soy un poco acrata los tengo mucha diferencia me da feedback entonces el feedback de los hijos es el que os ayudará si pedís feedback a mis hijos seguro que os llevaréis una imagen distinta la que podáis tener de la mía que tenéis ahora viéndome en este salón tan magnífico finalmente una idea que trabajamos y yo trabajo mucho es que la gestión del talento en el fondo se llama gestión del talento pero se debería llamar gestión del conflicto un proceso de talento bien realizado lo que hace es saber gestionar bien los conflictos cuando hicimos perdón a David que mencione la integración de banca cívica con caixa de pensiones pues nos ayudó el utilizar perdón utilizar el proceso de gestión de talento que teníamos en caixa para la integración de banca cívica a solucionar de forma positiva lo mejor posible determinados conflictos que había en aquel momento hay un capítulo que no debería estar en el trabajo ya me anticipo al debate creo que hablar de la mujer directiva quiere decir que algo no estamos haciendo bien tengo tres hijas de las cuales dos son directivas la tercera está en la bioquímica por lo tanto estamos todavía lejos de donde deberíamos estar este mismo trabajo hecho de aquí 10 años no debería haber un capítulo dedicado a la mujer sino que la mujer sería algo más dentro del contexto de la carrera del directivo pero estamos donde estamos y conviene que hagamos lo que tenemos que hacer de hecho yo he compartido este documento con mucha gente y la compartí con una directiva en Madrid muy amiga mía y cliente y veréis que acaba el capítulo diciendo es cuestión de tiempo lo que queríamos decir ahí es que oye las cosas toman tiempo y me dijo hombre cuestión de tiempo esto tendría que estar ya bueno seamos realistas pero es verdad que este documento no debería recoger este capítulo sinceramente pero hoy por hoy conviene es verdad que ahí hay también especialistas y también nos daría para mucho que hablar pero creo que hemos de ir integrando el mundo de la mujer Peter Dracker es la primera referencia que yo he encontrado tengo del papel de la mujer en el año 70 escribió un libro Innovation and Entrepreneurship en el cual en uno de los capítulos y dice Citibank que es mi alma mater es donde yo me he formado como directivo está utilizando el incorporar mujeres con MBA porque una mujer en un mundo de hombres que ha sido capaz de sacar el MBA seguro que vale más que los hombres que le rodean venía a decir estoy hablando de memoria un poco el input que se daba Peter Dracker que es como no el gran gurú del mundo del management esa es un poco la idea a la que hemos de ir pero mientras tanto sí que hemos de concienciarnos de que todavía tenemos una problemática relacionada con el mundo de la mujer en la empresa tuvimos de invitadas a María Alsina hoy directora territorial de CaixaBank en Cataluña y a Gloria Olga Figueroa perdona que era directora de recursos humanos de la FIRA no pretende ser un estudio estadístico sobre el papel de la mujer en la empresa insisto lo que he dicho al principio esto no es un documento académico no es un documento de autoayuda es un documento de reflexiones lo que pretende es que todos nos obligue a pensar un poco en qué hay que hacer pero no esperéis encontrar ahí generalizaciones y lo que hay son opiniones muchas de ellas cuestionables si queréis y creo que en el debate podemos tocar mucho ese tema hoy tenemos aquí dos ponentes importantes que nos pueden ayudar a clarificar ese área pues y acabando tenemos un capítulo que os recomiendo su lectura que es el mantenerse en forma intelectualmente se lee poco nos formamos poco encima creemos que sabemos de todo eso es peor todavía no nos formamos emocionalmente y hay que formarse emocionalmente yo personalmente no me duele decir que soy una carga emocional soy de los que voy a ver una película de esas de me emociona la última Rhapsody Rhapsody Blue la de Freddie Mercury pues bueno pues has de educar tus emociones y es bueno tener emociones ir al fútbol y gritar a tu equipo animar a tu equipo es una forma de canalizar emociones y a veces parece que el mundo del directivo tengamos que ser como gente absolutamente no sé idealizada yo le preguntaba le comentaba a Luz perdón que hago música desde hace cuatro años porque es una forma que recomiendo el hacer algo que no habías hecho nunca yo soy fatal en música no me hagáis cantar ni tocar soy un desastre pero decidí que quería hacer música y le preguntaba si era capaz de adivinar que instrumento practico y bueno no ha habido manera de la luz es que yo toco la batería y me encanta darle el catapum catapum cada semana vale bueno no me hace más listo no me hace más no me hace ganar clientes pero me lo paso bomba y tengo un profesor que me introduce en el mundo el rock clásico y lo único que me falta es ponerme la roya aquí pintarme el pelo de color y ponerme una chulapa pero a veces voy con camisa y corbata y no pasa nada bueno pues hay que hay que mantenerse en forma intelectualmente emocionalmente y espiritualmente que eso no quiere decir religión no nos confundamos la religión es otra cosa que tiene su importancia y podría también darnos a hablar espiritualmente es mi espíritu mi yo y cuantas veces nos olvidamos de nosotros mismos si que es verdad que haya mensaje bíblico que ir a los demás como a ti mismo y eso es algo que nos olvidamos mucho nos hemos de querer a nosotros como si queremos querer a los demás salud al directivo tenéis un capítulo un aspecto importante que a veces no decimos no es que seamos los directivos alguien diferente no, no somos personas y tenemos los mismos problemas el mismo estrés que un arquitecto que está en la mejor situación que una mujer que una madre de casa pero conviene hombre y mujer que nos cuidemos y lo que hemos querido aquí doctor Monset miembro de la comisión nos dio una serie de recomendaciones no porque seamos un colectivo especial que a veces se dice y se dice erróneamente sino porque conviene que nos cuidemos nuestra salud como también hemos de cuidar el patrimonio el directivo pasa momentos en que su generación de rentas es muy alta para gran deleite de la hacienda pública porque lo que hace el directivo no es ganar dinero sino hacer ganar dinero a la hacienda pública y mucho yo siempre recomiendo que se haga el balance anual que os hagáis el balance anual y pongáis una cuenta de orden en la cual pongáis todos los impuestos que habéis pagado ese año y vayáis acumulando ese concepto y veréis el ahorro que habéis disipado en una máquina que se llama la hacienda somos todos dicho esto llegaréis a una edad en la que como estoy yo ahora que tu generación de rentas es menor has de haber generado un patrimonio has de haber ahorrado en un mundo que no prima el ahorro que no prima el ahorro estamos en época de elecciones y no oigo a nadie que me hable de que haya que primar el ahorro solo hablamos de banderas perdón la inclusión política primar el ahorro primar la responsabilidad de la persona pues hemos dedicado un capítulo a ese tema hemos dedicado también un capítulo que os puede ser interesante a los diferentes modelos de propiedad no es lo mismo estar en una empresa familiar que tiene una cultura de a lo mejor 50, 100 años que ser adquirido por un private equity que quiere vender aquella compañía al cabo de 4 años generando un beneficio para los accionistas es totalmente distinto o estar en una compañía que cotiza en bolsa y que cada tres meses tiene que reportar un resultado al accionista por lo tanto el ser conscientes de que el estilo de gestión es el nuestro pero tenemos que ser camaleónicos adaptarnos en el sentido positivo al tipo de propiedad que hemos de hacer eso es fundamental y si no dimitir el directivo debe saber dimitir y debe saber dimitir en dos ocasiones cuando y voy acabando ya cuando como director general sus valores no coinciden con los de la propiedad y cuando no se siente a gusto en la cultura o ve cuestiones que no van hay un capítulo dedicado al interim management lo tendréis bien explicado es un nicho dentro del mercado y hay un capítulo que quise dedicarle al mundo del mercado del directivo es mi mi profesión mi tesis es que el directivo no conoce su mercado de referencia no conoce cómo gestionar qué elementos le pueden ayudar mejor dicho a gestionar su carrera piensa que el headhunter trabaja para él y el headhunter trabaja para una empresa hay que saber mantener una estrategia de comunicación por lo tanto ahí tendréis recomendaciones de cómo manejaros en ese mundo finalmente estamos en un mundo disruptivo estamos en un mundo en el que hace cinco años las tecnologías que teníamos eran totalmente distintas yo todavía en mi despacho tengo mi primer Apple del año 79 para recordarme de que las cosas cambian por lo tanto tenéis que iros trabajando y transformando de aquí cinco años habrán tecnologías disruptivas hoy se habla del coche eléctrico pero yo creo que el día que el coche eléctrico sea una realidad no se va a aparecer en nada lo que estamos hablando hoy del coche eléctrico pero bueno es una prisión mía en fin y acabo dos ideas cuidar el jardín una idea fundamental vuestro jardín vosotros sois un jardín habéis de cuidar vuestro jardín cuántas veces nos olvidamos de cuidar nuestro propio jardín cuidar vuestro propio jardín sois empresarios de vosotros mismos gestionar proactivamente vuestra carrera bienvenidos al club cuando no nos hagan las cosas como esperáis todos nos ha pasado se aprende de los errores y a partir de ahí esperamos que toméis conciencia de todas estas reflexiones y tengáis un buen viaje y una buena una buena jornada de llegada perdonad que me he alargado más de lo que me tocaba estaría aquí ahora hablando de estos temas me apasionan como veis y quedo a vuestra disposición para cualquier otra aclaración gracias por la atención